El Centro de Detención Preventiva para Varones de la Zona 18 alberga en la actualidad a no menos de 4.995 reclusos. Es una de las prisiones con mayor número de integrantes del Barrio 18 tras sus rejas en el Sector 11. El resto de los reos pertenecen al grupo conocido como Los Paisas, según las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Como todos los días, hoy a las afueras de esta cárcel se afilaban los agentes de presidios en resguardo de las instalaciones y de quienes están recluidos allí, mientras decenas de familiares de los presos, incluso con infantes en brazos, hacían fila en espera a su turno para visitar a sus parientes, prisioneros del Sector 5 del referido recinto. Fue en medio de este cotidiano entorno que el presidente de la República, Jimmy Morales, arribó a dichas instalaciones para supervisar la implementación del renovado equipo de escaneo carcelario, el cual servirá para consolidar el alto ingreso de artefactos y objetos ilícitos. Además de celulares, al preventivo y así frenar las extorsiones que se hacen desde las cárceles, dijo el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Existen grupos criminales que operan desde las cárceles del país, pero también existen grupos criminales que están en el medio libre. Los que causan las muertes están en libertad. Los sicarios, los cobradores están libres. Los banderas están afuera. Las personas que llevan los teléfonos a las víctimas de extorsión están afuera. Y el reto para el sistema de justicia es identificarlos, ubicarlos y detenerlos. Este equipo cuenta con dos funciones, un escaneo corporal al cual serán sometidas todas las visitas para su revisión física y el otro para la inspección de bolsas y mochilas, precisó el titular del Ministerio de Gobernación. Reducir el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles del país. Y si detectan droga, si detectan equipos que se encuentren a lo interno del cuerpo humano. Asimismo, esta tecnología avanzada es similar a la de los aeropuertos y es altamente efectiva. Los nuevos escaneos fueron implementados en el Mojerón Santa Rosa, Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, Zona 18, Granja Penal Canadá y Granja Penal de Rehabilitación Pavón. Dado lo anterior, Rivas puntualizó, los agentes del sistema penitenciario que tienen a cargo la operación de este tipo de tecnología son personas capaces, leales y que pasaron pruebas del polígrafo para garantizar que harán de forma correcta su labor. Para TSEAT me informo, Noe Pérez.